En calles del centro de Monterrey, un agente de tránsito resultó lesionado tras ser atropellado por un conductor. Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Cuauhtémoc y Ocampo, en el primer cuadro de la ciudad capital. A juzgar por lo acontecido, el conductor de una camioneta optó por pasarse un rojo y en la peligrosa maniobra realizada, embistió al oficial, quien se encontraba a un costado de la avenida y en su motocicleta. El hombre fue revisado por paramédicos de la Cruz Roja, ya que presentaba algunos golpes y fue trasladado a un hospital cercano.